El mundo en fuego que es el de mi Lo que será de ti Solo pensar en ser mortal Tú sabes bien que vas a morir No vas a seguir Todos dejamos quemando Y yo te juro Cambiará en tanto lo que todos Yo oraré ¿Para qué? ¿Para qué? Y oraciones de tu Padre Nos afanaré ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El mundo se está quemando El mundo se está quemando El mundo se está quemando El mundo se quemará Los que no conocen Que el gobierno no debe mandar En este mundo Hermanos unidos luchan Vamos a resistir Hay que despiertarnos a no ser Tu soñador Cambiando el ventano Yo daré Oraciones Soy tu madre sacana Pero para qué Para qué Para qué Para qué Para qué Para qué El mundo se está quemando 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 Y las bombas explotando Respeciando Cuando el fondo también se llama El mundo nos quita Toda la vista Y nadie me escucha Y el mundo grita Los reales terroristas Están en plena vista Nos quieren dejar en cenizas Nos quieren poner en la tierra A matar a inocentes En el nombre de guerra En el nombre de gas o mineras Cuando lo cualquiera Este mundo el fuego es la espera Todos nos ponemos el dedo Por el mundo el fuego Cambiando el ventano Que yo conocí Yo hablaré Para qué Horacio Me Madre Sacana Eh Oh Para qué Para qué Para qué Para qué Para que Para que Para que Para que Para que Para que El mundo se está quemando